comunicó lobo y la vemos muy campante, sonriente. Vamos a verlo, dura un momento y lo comentamos. Esto es inaudito, querido Ricardo Sevilla. Mira, yo pensé que esta imagen que nos estás presentando ya era del dominio público. Esto es una especie de estreno, es algo que te comparten a ti, la familia precisamente del joven que mató. Es que esa es la realidad, haya querido o no, estaba alcoholizada, que mató esa ahora diputada panista María José Gamboa Torales. Y mira, yo te soy perfectamente honesto, siempre que voy a manejar le pido a Dios que me rompa las piernas antes de que yo fuera a atropellar a alguien, en definitiva, que algo me pase ese día antes de que existe una situación tan horrible como esa. Sí, y te doy mi ejemplo, ¿no? Yo me imagino que en ti estará otra situación. Si yo como ser humano siento que al realizar un acto así estaría, pues vamos, en una depresión terrible, muy afectado por haber asesinado a una persona, por haber matado a una persona. No me explico cómo es que una persona, cómo es que alguien, un ser humano, puede estar sonriente en la comparecencia después de haber matado a un joven, después de haber truncado una vida a un joven comunicólogo, un joven artista. Esto es verdaderamente lamentable y pues te escuchamos con tu comentario final. Así es, querido Toño, público memorioso, pues este es el retrato con datos duros de esta mujer, de esta panista, de esta legisladora que atropelló y asesinó a este joven, como tú bien dices, un joven con gran futuro, un joven comunicador, alguien al que le gustaba escribir. Y bueno, pues en un momento terrible, en un momento terrible, porque pues esta es la legisladora que con todo cinismo y con la mano en la cintura le grita a los diputados de Morena, del PT, que son una recua de delincuentes. El burro, hablando de orejas, diría mi abuelita, resultó asesina, resultó una persona que hace montajes, y lo digo con conocimiento de causa porque no hay ningún elemento probatorio de que esta mujer haya sido vulnerada en algún momento. No hay nada de eso. Me parece sospechoso, la mar de sospechoso, que haya ocurrido precisamente en una alcaldía panista, la Cuauhtémoc, que haya ido en persona la panista Sandra Cuevas al auxilio de esta mujer, parece todo un montaje. Que le hayan ponchado las llantas de su automóvil, como ya había ocurrido en años pasados, parece que es la misma inspiración. Pero se enoja, está muy enojada, público memorioso otoño, de que le llamen traidora a la patria por haber votado en contra de la propuesta de reforma eléctrica que lucha por la soberanía de este país. Y este es el retrato, el retrato hablado, público memorioso otoño, de cómo se comportan en la oposición. Estoy anonadado, querido Ricardo Sevilla, y preocupado porque desafortunadamente este tipo de personajes son los que tenemos al frente de nuestras instituciones, son los que pertenecen a estas esferas del poder, son los que siempre han tenido todos los privilegios para estar ahí, que ahora nos juegan el dedo en la boca, aparecen en los medios de comunicación tradicionales, haciéndose las víctimas de una supuesta persecución que no existe, cuando son ellos nuestros principales perseguidores. Ellos nos están persiguiendo a nosotros como mexicanos, y nosotros todavía los tenemos ahí, representándonos supuestamente nuestros principales cuerpos legislativos. Yo te agradezco, querido Ricardo, como siempre, por utilizar todo el rigor periodístico para este tipo de investigaciones. Investigaciones que cumplen con todo, para que usted, que nos ve y que nos escucha, pues pueda ver la verdad con justicia, pueda, no se quede usted con las medias tintas en los medios de comunicación tradicionales o las mentiras de esos medios corporativos. Ahí está, ahí están las imágenes, ahí está esa diputada impertinente que fue acusada de estar ebria, una diputada, pues vamos, que además de todo, tuvo que comparecer por la muerte de un joven. Querido Ricardo Sevilla, pues si puedes, compártenos tus redes sociales, tu canal, que seguro le estarás dando mucho bola lilacha de esta información tan fuerte y tan importante para todos los mexicanos y mexicanas. Así es, querido Toño, pues hay que difundir esta información, hay que difundir estas imágenes, estos videos, para que la gente sepa con quién estamos tratando. Estamos tratando con asesinos, con prepotentes y con traidores a la patria. Síganme por favor en mis redes sociales, público memorioso, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en nuestro programa, los datos duros, así todo de corrido, los datos duros MX. Síganos ahí, hoy tenemos programa en punto de las ocho y media de la noche y nos encontramos más tarde. Y si todo marcha bien, continuaremos participando aquí en punto o alrededor de las once de la mañana para seguir haciendo chillar a la víbora, en este caso la víbora veracruzana. Debo decir, por último, que a esta mujer la apodan La Boa. Todavía no nos queda claro por qué, pero nos dijeron, le apodan La Boa. Entonces, pues para que el público sepa de qué lado masca la iguana. Muchas gracias, querido Toño, te mando un fuerte abrazo y nos encontramos por acá el día de mañana. Muchas gracias a ti, querido Ricardo Sevilla, como siempre, aquí con toda la fuerza de la información, del rigor periodístico, el gran escritor, el gran periodista Ricardo Sevilla.